Y hola que tal sean bienvenidos a un videito mas y es un video super super importante y es el evento ruleta magica descuento en el primer dia Si como funciona esto y tambien tenemos un descuento en otros eventos mas asi que quédate a ver toda la informacion porque aqui se presentan cada evento de la agenda semanal Asi que vamonos a los descuentos si chicos hay descuentos si estamos grabando si estamos grabando si 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 osea hay descuento en esto Creo que es en esta si no estoy mal no me digas que esta es la evolutiva wey no creo Si esta es la evolutiva No eso no tenia que salir ahi pero salio Pero tenemos descuentos en estos eventos en estas ruletas que estan viendo aca miren Pero ojo es el primer giro no es que todos van a valer lo mismo Tenemos ese descuento ahi y tenemos el evento obviamente de la esquina evolutiva Si la esquina evolutiva ya salio es esta chicos Es esta ahi esta ya Garena Fifaier la implemento Y obviamente son distintos calores y distintas evoluciones Esta es la primera esta es la segunda Ya que pasa a oro Aqui ya pasa a diamante Y ya que pasa a heroico Emotes personalizados como tu quieras obtener la skin Aqui esta Obviamente esto ya yo lo habia subido hace mucho Hace rato no es un video que es nuevo ni nada de eso Pero pues ya Garena Fifaier decidio que pues obviamente nos va a implementar esta skin Miren hay emotes super top Estos son emotes super super top Super buenos miren esto Ok y tambien tenemos zapatos personalizados como ven miren Miren este Cuando te estas curando Tambien tenemos este el de correr Y tambien tenemos el top El propio El pot El más top Si y puedes elegir e intercambiarla Ahora Mi recomendacion como pelon que eres tu es que Chicos elijan lo que Esto ya yo lo tengo obviamente Y vamos a elegir esto Y ese patron yo lo utilizaria si no tuviera esa cosa Ahora Si yo no tengo nada El otro patron que le aconsejaria seria este Pero nunca Eligas una recompensa que haga parte Para Que Para mejorar la skin Entonces este es el patron que yo utilizaria Como estos dos Los eliminarian Y pues a la de dios chicos Entonces El primer giro vale 5 diamantes Y de ahi para arriba Vale lo que puede Asi que pues Tienen una oportunidad super grandisima De obtener esa skin Y pues obviamente Aqui esta Ruleta magica Explorador Explorador de la galaxia Y ahi esta Todo lo que se puede personalizar Aqui tenemos el descuento Que les dije anteriormente En la ruleta O pues en el evento en si Y de ahi para abajo Ya no hay mas nada Tambien Ah tenemos un evento Recarga A la medida Que hace parte De La skin Para poder evolucionarla Si Porque esta skin Se tiene que evolucionar Pero eso Te lo explicaré Cuando la tenga En mi cuenta Oficial Asi que Espero Te sea de ayuda Esta corta Y epic Informacion Que te brindo En el dia de hoy Recuerden Que aqui Se informa Lo que se puede Y con lo que se tiene Nos vemos Hasta la proxima Bye bye